Música Quedan pocos días para este domingo 28 de octubre donde se desarrollarán las elecciones municipales 2012 aquí estará el debut de la inscripción automática pero sobre todo del voto voluntario y ya hay quienes hacen sus apuestas con respecto a la abstención de voto y que podría pasar con los futuros candidatos para hablar sobre este tema estamos con el presidente del Centro de Estudios del Desarrollo Eduardo Zafirio, muchas gracias por esta entrevista en DFTV Muy bien, gracias a ustedes Eduardo ¿Cuál es la participación que tienen proyectada para las elecciones considerando que hay un universo importante de nuevos votantes de alrededor de 5 millones de nuevos electores? Bueno, yo he visto un estudio bastante serio que incluso lo publicamos nosotros en Asuntos Públicos en el SED que lo hizo Jaime Fierro que es sociólogo y cientista político que habla de 500.000 votantes menos él trabajó empalmando distintas encuestas del Centro de Estudios Públicos que es una encuesta muy confiable y llegó a esas conclusiones los análisis de Jaime más o menos hasta donde retengo lo leído porque esto ya se publicó hace 14 meses atrás, algo así señalaban que iba a haber una fuga de ex-electores o sea, personas que estaban en el padrón manual y que votaban según los cálculos de Jaime de un millón y medio menos de votantes y que eso iba a ser compensado en parte porque iba a votar sobre un millón de los nuevos inscritos vamos a quedar igual aproximadamente Jaime pensaba que podían ser medio millón de personas menos menos que con el voto obligatorio exactamente que no se iba a llegar a los 7 millones de votantes pero ahora se especula y aparentemente el gobierno tendría encuestas que señalan que la fuga de electores no sería de un millón y medio sino que serían de dos millones de los que ya estaban inscritos exactamente y eso significaría que que la reducción en el número absoluto de votantes sería cercana a un millón lo cual es un desastre porque estamos hablando de 6 millones y medio de 13 millones ahora hay que calcularlo de esa manera una abstención de más del 50% más del 50% o cercana al 50% y lo reciente de los últimos días es que los que se atreven a señalar alguna cifra en esto que siempre es aleatorio y las posibilidades de equivocarse son muy fuertes hablan de una participación del 55% esos términos concretos y comparativos con otros países ¿es poco? ¿está bien? ¿qué significa un 55%? Colombia que tiene voto voluntario anda levemente bajo esa cifra esta vida no está mal depende en una sociedad rica populenta sin desigualdades cohesionada socialmente uno podría decir bueno la mitad ni siquiera se molestó en votar porque está sumamente satisfecha con con el estado de cosas y la apatía desde ese punto de vista se puede interpretar legítimamente como una expresión de satisfacción en democracias que no tienen esas características donde uno ve encuestas que demuestran desprestigio del parlamento desprestigio de la política desprestigio de los partidos desigualdades donde las capas medias se han movilizado fuertemente como ha ocurrido en Chile el último año y medio la verdad que interpretar un 50% un 45% de obtención como una señal de satisfacción yo creo que hacerse una trampa en el solitario eso más bien es un rechazo a la política a las instituciones a los actores ¿cree que después de estas elecciones podría realmente producirse un remesón a los políticos que de cierta manera han estado con los ojos algo vendados en estas últimas elecciones? y se lo pregunto disculpe se lo pregunto porque al mirar las calles de la ciudad vemos la misma estrategia política las mismas palomas colgadas no ha habido en esta elección necesariamente un cambio radical considerando que ahora hay que llamar a votar a 13,4 millones de personas y ya no a los 8 millones que hay en esta elección mire yo creo que si hay materias donde es difícil la innovación en un sentido o en otro y conseguir las mayorías para poder hacer reformas en un sentido o en otro es justamente en estas materias o sea aquí tipos de votación sistemas electorales son materias sumamente sensibles desde el punto de vista de lo que es la distribución del poder político en una sociedad entonces el peso de la noche la inercia cuesta mucho romperlo mire usted lo que pasa con el sistema electoral binominal que no se va a aplicar en este sistema en esta elección porque eso se aplica para elecciones parlamentarias han habido 4 o 5 intentos de reforma y todos han fracasado sí pero entonces ¿qué creo yo que va a pasar? contestando su pregunta yo creo que muy difícilmente va a ser posible conseguir las mayorías electorales para que el país disponga de una inscripción automática con 13 millones de potenciales ciudadanos y de voto obligatorio porque eso afecta las posibilidades de sectores políticos que tienen una presencia muy fuerte hoy día en el parlamento y no van a estar disponibles para alterar reglas del juego que los van a desfavorecer yo entiendo yo entiendo cuál es la crítica contra el voto voluntario y que es precisamente la abstención pero la pregunta apunta más allá dada la situación dada las actuales circunstancias dada que efectivamente el padrón ya es de 13,4 millones de personas y es voluntario ¿por qué no ha habido un intento potente de los mismos políticos de tratar de conquistar a la gente y llevarla a las urnas? esa es la pregunta ¿qué pasa con eso? bueno pasan muchas cosas primero los estilos las prácticas las culturas es lo que más cuesta alterar y y hay ciertas prácticas que están instaladas incluso lamentablemente más allá de la edad de quienes realizan la política no es cosa de decir pongamos gente más joven de su solución no solo porque eso es demagogia no necesariamente va a ser así a lo mejor es una condición necesaria pero no es una condición suficiente no basta por sí mismo y en segundo lugar embolsones de incidismo tan grandes como los que hoy día existen cada vez se confía más en el empleo de recursos económicos y no todos tienen acceso y lo vemos es obvio no solo en las comunas acá del barrio alto de Santiago que no hay asimetría en eso hay partidos y personas que tienen mucha mayor capacidad de recaudar la cantidad de dinero que se requiere para hacer campañas agresivas motivadoras pero donde están las ideas en esta campaña no yo yo las veo muy muy difusas porque forma parte de de una pérdida de la calidad de la deliberación política en el país que es culpa de la política pero también de los medios derechamente uno ve lo que cuesta que los medios puedan romper esta lógica de lo que vende de lo que es noticia que obviamente el conflicto lo excepcional conseguir un espacio para hablar de la ley de presupuesto para cualquier diputado senador de gobierno o oposición en este gobierno y en el otro no es fácil porque parecen temas arios lateros digamos en cambio una disputa pero eso es delitario aquí hay una brecha digital enorme se puede hacer se puede hacer pero no se ha hecho ese es el punto no es que eso se está haciendo pero que impacto va a tener imagínate esas personas que ni siquiera están dispuestas a ir a votar van a estar dispuestas a gastar tiempo y apagar el costo de oportunidad que significa informarse es evidente que las probabilidades son son mucho más y los puerta a puerta son mucho más bajas pero de nuevo volvemos al tema de los recursos los partidos políticos están completamente precarizados antes las campañas se hacían por la vía de las organizaciones hoy día lo sabemos todos el grueso de ese trabajo son activistas pagados y ¿cómo se demuestra eso? al momento en que ocurren lamentables incidentes de confrontación entre comandos como los tipos están empadronados normalmente ahí es noticia por los hechos de violencia muchas veces fuerte o de destrucción de propaganda y comienzan a parecer que estos personajes no son militantes de ningún partido no tienen ideología política alguna es simplemente mucho chiquillo joven que no tiene trabajo o tiene trabajo precario y que ven estas elecciones la posibilidad de ganarse unas lucas y ante la debilidad de los partidos y la falta de trabajo voluntario de los comillas militantes de los partidos obviamente los candidatos recurren a esto por la vía de pagar para cerrar ¿cuáles cree usted que podrían ser las sorpresas de esta elección? no creo que vayan a ver demasiado yo creo que la sorpresa se la va a llevar la oposición yo no tengo opinión ni en primera ni en segunda vuelta aclaro pero creo que aquí mucha gente ha especulado y ha confundido lo que es la popularidad del presidente que es baja con lo que es la fuerza político-electoral de la derecha en este país y obviamente el presidente puede estar más o menos bordeando en torno al 30% entonces uno saca los promedios de las distintas encuestas 27 dice el CEP Adimara habla de 30 y algo digamos 30 para hablar en cifras redondas y yo creo que la derecha va a andar más bien en torno al 40 el 40 histórico que han tenido sí y probablemente de las 10 comunas que se han definido como emblemarias que son las más grandes yo creo que la concertación sacaría un óptimo resultado si ganara 3 de esas 10 ¿cuáles? Concepción que creo que las probabilidades son muy muy altas creo que hay posibilidades también no tan claras como ahí digamos como Concepción en Valparaíso y la tercera podría ser Providencia a lo cual yo agrego si la Carola Toá le gana Salaqueta en Santiago Centro eso sería un resultado espectacular aunque se pierda Maipú y Puente Alto que en algún momento se pensó que eran comunas que la concertación podía ganar pero aparentemente eso no va a ser así los alcaldes actuales igual son fuertes sí no va ninguno de los dos alcaldes a la reelección pero eso eso perjudica sobre todo la concertación porque al parecer el Silva o Sandón ha tenido una capacidad de poner un mejor sucesor que la situación de Undurraga entonces lo más probable es que gane la derecha Puente Alto manteniéndolo pero que la oposición no pueda ganar y mantener Maipú excelente muchas gracias por este análisis ¿va a votar el domingo? sí por supuesto muy bien muchas gracias tengo candidato ya para alcalde y tengo candidata para concejala voto aquí en las condes ¿y por qué va a votar para alcalde? voy a votar por Albonnosque el candidato a la oposición para alcalde y voy a votar por Cecilia Serrano a concejala colega suya ¿va por la de C? sí mucha suerte muchas gracias por este análisis en DFTB y así dejamos esta entrevista y yo los dejo invitados a una próxima